El comandante de bomberos municipales departamentales en Casillas, Manolo Abrego, falleció este viernes víctima de un ataque armado en Santa Rosa. Según la información recopilada, Abrego iba acompañado de su hija Beverly Abrego, quien también es socorrista y resultó herida de bala en el suceso. Asimismo, se informó que ambos se dirigían a atender una emergencia cuando fueron emboscados por sujetos desconocidos. Según los demás elementos de bomberos municipales departamentales, agregaron que no había ningún otro pasajero en la unidad y se desconoce la identidad de los atacantes y los motivos. Solamente recibieron una llamada para atender una emergencia y en el camino fueron atacados por personas desconocidas con arma de fuego, según informaron. Los elementos de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se presentaron a la escena para recabar todos los indicios y posteriormente poder iniciar con las investigaciones. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.